Muchas gracias compañeros, control principal de Hablecoma, la televisión digital. Bueno, ya a partir de hoy, 1 de noviembre, quedan en posición de sus nuevos cargos los directores departamentales de educación. Y uno de los pocos que se sometieron a este proceso de selección es la abogada Irma Lazo del departamento de Lloro. Y ella ha ganado también a nivel de concurso. Abogada, un nuevo proceso donde usted se ha sometido a que ha ganado con mucho esfuerzo esto, pues hoy van a iniciar con un nuevo periodo. Así es, verdad, gracias a Dios pudimos aprobar todo un proceso de concurso que es algo histórico por la modalidad, la forma en que se hizo. Fueron cuatro etapas, hemos calificado y estamos dispuestas, hemos asumido el cargo a seguir trabajando con honradez, con transparencia y sobre todo cumpliendo esa promesa de cumplir la constitución y sus leyes. Y hacer cumplir, verdad, hacer que todas las demás personas cumplamos esta constitución para beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento de Lloro y por ende nuestra querida patria Honduras. Bueno, yo creo que en algún momento se tornó un poco difícil, pero se logró hacer conciencia en todos los maestros, en todos los padres de familia que unidos hacen un buen trabajo. Sí, es cuestión de acostumbrarnos, verdad, a eso, al orden, a cumplir la ley, a respetar la ley, a que nadie está por sobre la ley. Y hemos llegado a entendimiento, ya el departamento de Lloro pues se sitúa en uno de los mejores departamentos de Honduras, en donde hemos por cuatro años consecutivos cumplido los 200 días de clase y los maestros están motivados a seguir trabajando por el bien de nuestros niños. A propósito, mañana se cumplen 200 días de clase, ¿verdad? Así es, estamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo en el departamento, en toda Honduras. Vamos a celebrarlo por cuarto año consecutivo bajo la rectoría del señor ministro de Educación, los 200 días de clase y en estos últimos años con calidad también. Y de los pocos directores departamentales que repiten, es usted, ¿no? Sí, quedamos la compañera Ana Salinas de Atlántida y su servidora Irma Lazo por el departamento de Lloro, somos las que continuamos para la honra y la gloria de Dios. A seguir trabajando fuerte por desarrollar la educación de este departamento. Así es, ¿verdad? Con mucho mayor compromiso por Honduras, por nuestros niños, a seguir trabajando porque Honduras se lo merece. Muchísimas gracias. La abogada Irma Lazo Velázquez con nosotros aquí en Hable, con Hable Televisión Digital. Con este informe retornamos al control principal.